Mi nombre es Chabeles y Cármelo y estamos en Rainbow Six Amigos, hoy vamos con la guía de Tubarão O Tubarão, o eso creo que se dice así en portugués Pero bueno, amigos, tenemos un personaje en defensa portugués Cuya habilidad es congelar absolutamente todos No distingue entre aliados y enemigos Es un personaje que literalmente tiene 4 de estos cilindros Llamados cilindros Zoto Que congelan absolutamente todo en una zona durante 12 segundos Como he dicho, tanto aliado como enemigo Tanto mecánico como electrónico Su descripción dice tal cual Dispositivo rojadizo que se adhiera a las superficies Y libera un gas congelante que desactiva dispositivos Y ralentiza a los rivales Como estáis viendo, es un personaje de velocidad de 2 Y salud de 2 Y en un resumen grande, para lo que está hecho es para Primera función, ayudar a los Anti-Hard Breachers Es decir, ayudar tanto a Mute, como a Bandit, como a Kaiz A romper a esos Breachers Es decir, a romper tanto a Ivana, a Ace y a Thermite Ya que ayuda a congelar esas habilidades cuando están a punto de explotar Y así, tanto con Bandit como con Kaiz Se destruya ese Heart Breacher La segunda función es la de literalmente impedir el avance enemigo Ya que obviamente esta congelación lo que hace es ralentizar al enemigo Ya no solo es ralentizar, sino que apaga literalmente Todas las habilidades que haya en ese personaje Si está dentro de esta congelación Incluida la mira holográfica, por ejemplo Desaparecerá si ese personaje se encuentra dentro de esta habilidad Una finca, por ejemplo, que esté dentro de este alcance de esta congelación No podrá activar su habilidad Y además es bastante curioso, gente Porque si Jin tira la candela Y en este caso Tuvarado le tira la habilidad Y congela a esa candela Esa candela no explotará hasta que se descongele O hasta que este proceso como tal se quite Además, si Jin también tira una candela Y Tuvarado le tira esta habilidad justamente a Jin Jin será cegada por su propia habilidad Por su propia candela Bastante curioso Pero también cosita aparte es que esto literalmente congela todo Es decir, si tú tiras esto a una trampa de Frost Un enemigo que pise esa trampa de Frost La Frost no se activará ¿Vale? Es bastante curioso Al igual que pasa con absolutamente todas las habilidades de todos los personajes Pero bueno, eso lo iremos viendo más adelante Una tercera función que también tiene Tuvarado Es que cuando tira estas habilidades al techo Y un enemigo pasa por encima de ese techo Tú puedes ir viendo los pasos del enemigo ¿Cuál es tu opción aquí? ¿Tirar un C4? No, porque en el momento que tú tiras un C4 Dentro de tu congelación Este C4 no explotará ¿Vale? Ya que estará totalmente inhibido por tu propia habilidad Lo que tienes que hacer literalmente es hacer Wallba en el momento que tú tiras esta habilidad al techo Y veas como el enemigo Que por supuesto estará ralentizado Mientras avanza por tu congelación ¿Ves las huellas? Literalmente lo que tienes que hacer es Disparar y disparar para matar a esa persona Ya que si le tiras un C4 El C4 al ser un dispositivo electrónico No explotará Y es por eso gente que este personaje literalmente es un personaje Anti-Breachers ¿Vale? Es decir, como ya he dicho Anti-Cermite Anti-Vana Y Anti-Ace Es también un personaje Caza-personajes Ya que obviamente al hacer un combo por ejemplo con Pulse Oye Tubarao Soy Pulse Mira, están aquí a través de este techo Tira tu habilidad Pues tira la habilidad Congela Y en este caso pondrán a disparar a esa persona que está ahí Y la matarán a través de los techos Pero bueno Antes de ir con todo esto mi gente Decir que tiene 4 cilindros zotas Y tiene 4 de sus habilidades Pero antes vamos a ir directamente a por su armamento Como veis Tenemos una MPX Una AR-15 Tiene una P226 Tiene un C4 Y tiene alarmas de proximidad ¿Qué es lo que voy a poner a cada una de estas armas? Gente Tenéis un vídeo muy bonito Muy sencillo De mejores accesorios para tubarao Que justamente nos estará apareciendo justamente aquí Y ahí veréis absolutamente todo ¿Vale? Ya que es un vídeo de algo menos de minuto Y es bastante sencillo Y es la mejor configuración para este personaje Pero por supuesto C4 siempre Ya que si tenemos un C4 en defensa Nos sirve Ya que en este caso Como he dicho al principio Este es un personaje Tanto para estar dentro Porque es un personaje ancla Como para estar fuera siendo Romer ¿Vale? Puede ser tanto Romer Como personaje en punto Lo que viene siendo un personaje ancla ¿Contra qué es bueno este operador? Este operador literalmente es bueno Contra todos los enemigos ¿Vale? Contra todos Obviamente su principal función Es la de ayudar A Bandit o a Kaiz A la hora de que venga un Ivana Un Ace o un Thermite Es decir Para ayudar a los Anti-Breacher O a los Anti-Rompedores Pero aunque como os he dicho Gente también es un personaje Anti-todo ¿Vale? Ya que obviamente Hace counter prácticamente A cualquier habilidad Tanto aliada como enemiga Y esto hay que tenerlo muy en cuenta Ya que os voy a hacer un pequeño Voy a dar unos pequeños consejos O trucos Para que sepáis Dónde tenéis que tirar Cada uno de estos zotos A cada una de estas congelaciones A cada una de estas habilidades ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú tiras Por ejemplo Esta habilidad Para impedir el avance De los enemigos Y justamente en esa posición Donde tú tiras esta congelación Hay por ejemplo Un Cap-Hall en la puerta Una de ese Jager También en la pared Si tú congelas Estos dispositivos Estos dispositivos Se desactivan ¿Vale? Se desactivan Hasta que la habilidad Tu parado Es decir Esta congelación Se quite ¿Vale? ¿Cuánto dura esta congelación? Dura un total de 12 segundos Y en estos 12 segundos Va a estar inhibiendo Vamos a decir así Ya que queda mucho más claro Va a estar inhibiendo Absolutamente todo Y como he dicho Inhibe tanto lo mecánico Como lo electrónico Es bastante raro Pero si tú le tiras esto Como he dicho al principio A una trampa de Frost Esa trampa de Frost La desactivas Si es aliada Pero es que le afecta igualmente Si tú tiras esto A una cámara de maestro Esa cámara de maestro Se queda congelada Si tú tiras esto A un Mute Se congela Si tú tiras esto A un Bandy Se congela Si tú tiras esto A un C4 El C4 se congela Y no puedes detonarlo Es bastante curioso Pero se ha dado el caso Y me ha pasado muchas veces De que hostia Lo tengo ahí Tiro esta habilidad Para ralentizar al enemigo Tiro el C4 perfecto Le cae el C4 perfecto Delante En los dientes del enemigo Voy a detonarlo Y vaya No puedo ¿Vale? Porque ha quedado de inhibido Gracias a O por culpa de mi habilidad Bastante raro Ahora mi consejo Es que esto lo pongáis Sobre todo En las posiciones Donde vaya a pusear El enemigo Donde en esa posición No haya ningún tipo De trampa ¿Vale? Como ya he dicho No haya ni Jäger Ni Melusis No haya trampas Prácticamente ¿Vale? Si vais a utilizarlo Como un Romer Podéis utilizar este personaje Para literalmente Inhibir tanto las Nomads Como las Claymore Como las Grislog Literalmente vas a inhibir Todo Como ya he dicho Inhibe tanto la aliada Obviamente todo lo enemigo Por lo tanto Una posición en la que sepas Que hay Claymore Tiras esto Inhibes las Claymore Puedes pasar tranquilamente Como si no estuvieras En esa Claymore Hay una Nomad Encima de una ventana O encima de una puerta Pues vas a saltar por ella Tiras esto a esa zona Se inhibe todo lo que haya ahí Y puede salir Como si no hubiera absolutamente nada Me parece guay Este personaje Como ya he dicho Para estar de Romer Para estar por fuera Aunque también su función Es más que clara Dentro de puntos Y sobre todo Utilizar esto prácticamente Al final de la partida Obviamente Casi al final de la partida ¿Vale? Cuando ya estemos terminando Vais a tener que utilizar esto Al final como si fuera Un humo de smoke ¿Cuándo tiráis vosotros El humo de smoke? Prácticamente al final de las partidas ¿Por qué? O al final de la ronda Mejor dicho ¿Por qué? Porque es cuando el enemigo Va a entrar a plantar Etc Con esta habilidad Tú no haces que planten Mucho más lento Pero sí que es cierto Que haces que se ralenticen Al ir andando Corriendo ¿Vale? Haciendo obviamente Que sean objetivos Mucho más fáciles para ti Al igual Es un personaje bastante bueno Para hacer O denegar Una brecha Durante unos 48 segundos ¿El por qué? En el momento que por ejemplo Un Thermite ponga su carga Y vaya a detonarla En ese momento Bueno Aunque la esté detonando O haya detonado ¿Vale? Y esté ya como esa cuenta Atrás del Thermite Si tu varao Tira su habilidad Quedará totalmente Inhibida esa zona Durante 12 segundos La carga se quedará Totalmente congelada Thermite no podrá Coger su carga Porque estará congelada Y hasta que no pasen 12 segundos No seguirá contando Ese Thermite Una vez que pasen Estos 12 segundos Vuelves a tirar Otra carga nuevamente Y ya son otros 12 segundos Puedes estar así Literalmente hasta 48 segundos Y esto a ver Esto es bastante importante Que tú puedas Parar una brecha O una apertura A la brecha Durante casi un minuto Que en este caso Son 48 segundos Es bastante tiempo Ahora tienes que ir Timeando Tienes que ir sabiendo Cuando ir tirando todo Pero ahora bien gente ¿Cuáles son los puntos débiles De este operador? Los puntos débiles O mejor dicho De esta habilidad Los puntos débiles De esta habilidad En este caso De los cilindros Zotto Son las explosiones Tanto obviamente Una granada Si tú tiras una granada Y detonas cerca O en este caso En el radio De este cilindro Pues el cilindro Zotto Se destruye Y se quita esa congelación Twitch Más de lo mismo El drone de Twitch En el momento que el drone de Twitch Le pegue el chispazo A este cilindro El cilindro se romperá Y dejará de congelar En el momento que Deja de congelar Pues estará todo como siempre ¿Vale? Y obviamente Tú mismo eres también Tu propio counter Porque como ya he dicho En el momento que tú tiras Esta congelación Si se tiran C4 Si hay trampas de Frost Si hay Jaeger Si hay Lesion Todo se desactiva ¿Vale? Entonces tu propio counter Como tal Ahora bien ¿Cuáles son los combos? ¿Cuáles son los mejores combos Para hacer con este operador? Muy sencillo Si nos ponemos a nivel De hard breacher A nivel de breacher A nivel de A evitar que entren Por una posición fortificada Los mejores combos Son tanto bandit Como caid ¿Por qué? Tú pones los bandit Tú pones los caid Mejante que el enemigo Tiene un Thatcher Se desactiva tu bandit El tío empieza a poner Su carga de Thermite O empieza a poner Su Selma de Ace O empieza a poner Sus X-Kairos de Ivana Y empieza a abrir Tú en este caso Con tu bar out Tiras tu habilidad E inhibes absolutamente todo Absolutamente todo Incluido tu bandit ¿Qué ocurre? Que en el momento Que se desactiva O se despongela Tu habilidad como tal Tanto la carga de Thermite La de Ivana O la de Ace Se vuelven a reactivar Pero lo que ocurre Es tu bandit también Y si tu bandit se activa Y está todo lo demás puesto La electricidad de bandit Va a destruir Tanto la Ivana Tanto el Ace Tanto el Thermite Por lo tanto Es muy buen combo Al igual que ocurre Con las trampillas Con Kaid Va a abrir un Ace O un Thermite O una Ivana Una trampilla Tienes tu Kaid puesto Te lo inhiben con una Pen Pues coges Tiras esto Y esto es totalmente Inmune a las Pen De Thatcher ¿Vale? Las Pen de Thatcher No pueden inhibir El cilindro Zotto O esta habilidad de congelación Por lo tanto Es un counter perfecto Y un combo perfecto De Kaid Y Tubarao Versus todos los Hard Breacher Al igual que Bandit Versus todos los Hard Breacher Es bastante bueno para eso Son mejores combos También mejores combos Personajes que pueden ver A través de paredes O pueden detrar enemigos Como por ejemplo Pulse Si Pulse está viendo Con su sensor de latidos Alguien a través de un techo Este operador lo que puede hacer es Vale Oye Tubarao Yo siendo Pulse Tubarao Estar en este techo Venga Tiro esta habilidad aquí Vemos las huellas De los enemigos Como van avanzando lentamente Empezamos a disparar Hasta que acabamos Con la amenaza Pero bien Gente ¿Cómo utilizaré este personaje? Literalmente lo utilizaría Para ayudar en punto ¿Vale? Si Este personaje lo podemos utilizar Para estar por fuera Pero creo que su gran baza Al menos de momento Está en ayudar A que no abran ciertas posiciones ¿Vale? Ya que si nos ponemos a pensar En que hay Obviamente una defensa Y los atacantes Tienen que entrar en esa defensa Si evitamos que entren Tendrán que entrar Por los sitios más típicos Los sitios más típicos Suelen ser las puertas Ventanas Es decir Sitios muy malos para entrar ¿Vale? Las zonas más fáciles para entrar Al final son cuando abres Paredes reforzadas Pero vamos a evitar Con este personaje Que abran todas esas paredes Por tanto Tu varao Para mi gusto Debería ser utilizado Siempre y cuando haya Al menos un bandit O un caiz en el equipo Y que ese bandit Y ese caiz Esté coordinado contigo Para que podáis inhibir Y que podáis romper Todas las amenazas Que se pongan En esas paredes reforzadas Que no Bueno pues si hay un pulse O si tienes el suficiente Game sense Para saber Por ejemplo Imagínate que estás En el mapa De club La zona de abajo Del todo Tienen que entrar a cocina Para abrir la trampilla Pues bien Justamente Imagínate que hay una cámara De Valkyria O hay alguna cámara Ya sea De algún dron de Mozzi Hackeado Que está ojeando Toda la cocina Pues oye Dicen Está por aquí Venga Tiramos esta habilidad Al techo Para congelar Absolutamente todo Vemos a los atacantes Como se ralentizan Y vemos sus huellas Acto seguido Podemos hacer dos cosas O disparar A través De la superficie Y hacer ese wallbang Para intentar matarlo O Podemos tirar el C4 Y en el momento Que vayamos a detonarlo Vamos a romper Nuestra habilidad Y en el momento Que se rompa habilidad Podemos detonar El C4 Vale Eso es bastante importante Ya que como he dicho Tu habilidad Inhibe al C4 Pero si tú tiras el C4 Y tú rompes Esa inhibición Que en este caso Es este cilindro Zoto Podrás detonarlo Sin problema Vale Así que eso es un buen combo Pero bueno gente Igualmente es un personaje Que no he probado Tanto como me gustaría Pero el hecho de que La única vez que hemos podido probar Han sido los test Los test server De Remus H7 PC Y entraba muy poquita gente A jugar Y la gente iba muy a matar No utilizaba el personaje O no jugaban Contra el personaje Sino que iban directamente Pues a querer ganar Y iban todo el rato ruseando Y poca vez He podido atravesar a alguien Disparando a través del techo Y tal Pero bueno Es un personaje bastante complicado Ya que muchas veces Como he comentado Durante todo el vídeo Te va a afectar más a ti Negativamente Que a ti De manera positiva Vale Porque al final Te inhibe absolutamente todo Como ya he dicho Se puede poner en cualquier superficie Ya sea tanto en suelos Como en paredes Como en techos Ahora Lo que hay que hacer siempre Y me consejo más importante Es Siempre que vayas a poner esto Para inhibir una zona O para ralentizar una zona Es que lo tires lejos De tus demás habilidades De compañeros Habéis podido ver igualmente Gente Durante el Desmontando mitos Que hice de tu varao Que hay muchísimos combos Para hacer Imagínate por ejemplo Que tienes Delante Un humo Y que sabes que hay un glass A ver Es bastante absurdo Pero para que se vea Que se puede hacer Si tú te tiras tu habilidad A ti mismo Es decir Si tú te tiras Siendo tu varao Relación encima tuya Puedes evitar Que glass te vea Con esa forma térmica Vale Es bastante absurdo Porque igualmente Te va a ver mover Y tal Pero que sabes Que se puede hacer Pero bueno Igualmente Tenéis muchísimos ejemplos De desmontando mitos Justamente en ese vídeo Vale Así que lo tenéis en el canal Y podéis ir a verlo Cuando queréis Porque está bastante entretenido Y hay muchísimos ejemplos De para que sirve Al igual que para congelar Los fuzes Es que hay mil cosas Vale Pero no me puedo poner A decir Que es lo que contaría Porque literalmente Contaría absolutamente todo Vale Es así de sencillo Pero bueno Espero que haya quedado Más claro Cómo utilizar este personaje Vuelve a repetir E intentar tirar esta habilidad Lejos de otra habilidad aliada Ya que si no La va a inhibir Esto Al igual que he dicho Que inhibe lo aliado Obviamente también Inhibe lo enemigo Vale Tú tiras esto Contra unas claymores Contra una nomad O contra cualquier Trampa enemiga Y la desactiva Vale Mi gente Sin más Un placer No vemos Siguiente en el vídeo Y con más y mejor Por supuesto Vamos con esos likes Arriba Si podemos llegar A ese reto De 2000 likes En este vídeo Para más guías Como esta Y nada más Intentaré traer spot De tu varao Donde poner a tu varao O mejores jugadas Con tu varao En una lista de reproducción Que hagas Y que estás muy atento Obviamente al canal Y sin más Un placer En el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo